Hola mis hermosas mujeres y muy bienvenidas sean, si es tu primera vez en este canal me presento, mi nombre es Ángeles El día de hoy me encuentro muy pero muy contenta y agradecida, primero con Dios y luego con ustedes mis hermosas Porque como pudieron ver en el título estamos de celebración, el día de hoy estamos cumpliendo un año en este canal Hoy se cumple un año desde que subí mi primer video, muchísimas gracias mis hermosas por todo su apoyo Y a cada una de ustedes que ha estado conmigo desde el principio, que me ha visto crecer, hemos crecido juntas Poco a poco hemos mejorado durante todo este año y les prometo que cada día estaré mejorando más Como pueden ver aquí tengo este hermoso ramo de rosas, estas son de mi para ustedes mis hermosas Yo sé que no las pueden agarrar, pero en verdad si yo pudiera fuera y se las diera a cada una de ustedes que está viendo este video No, no se puede, pero como les dije las quise comprar para mostrárselas, son suyas mis hermosas Nuevamente por todo, todo el apoyo que me han brindando durante todo este año Estoy súper, súper agradecida por cada una de ustedes, en verdad significa mucho para mí tener su apoyo Cada comentario que ustedes me hacen mis hermosas me motiva demasiado Estoy súper agradecida porque también de esa manera sé que mi contenido les gusta Y yo cada día les prometo que estaré mejorando muchísimo mejor Como les he dicho anteriormente, cualquier video que ustedes quieran me lo pueden dejar abajo También eso me ayuda mucho a mí para tener ideas de qué tipo de videos les gusta ver más en este canal No puedo creer que ya pasó un año mis hermosas que he estado creando contenido para ustedes No ha sido nada fácil, sí les voy a confesar, no ha sido nada fácil, en especial yo que tengo tres niños Pero súper agradecida porque detrás de cada video está mi mamá, es súper, súper agradecida por eso Desde el primer día tuve su apoyo, es algo que me enorgullece tenerla Agradecida, súper, súper agradecida con ella Yo hago esto porque en verdad me gusta hacer este tipo de cosas, videos, grabarles vlogs, las veces que se los he grabado Me gusta compartirles un poco de mi vida, ustedes ya conocen a mis hijos, a mi esposo, también a mi mamá, a mi papá Todos ellos han sido una parte muy importante en este sueño Y pues esperemos todos seguir creciendo juntos, también ustedes Súper agradecida también con las que estuvieron desde el primer día, como les digo nuevamente Desde antes de empezar esto de YouTube, de ahora y los que seguirán viniendo Porque yo sé que poco a poco irá creciendo Hacer videos es algo que a mí me gusta muchísimo Siempre me ha gustado esto del maquillaje Siempre me gusta estar arreglada, bonita Y pues siento que si lo puedo compartir con ustedes está muchísimo mejor Es algo que me gusta, que me apasiona en verdad Me enorgullece poder traerles contenido a ustedes Yo sé que no soy la mejor, no soy profesional Pero lo poco que yo sé, me gusta compartirlo con ustedes A mí me encanta, me encanta grabar Como les dije, porque también es algo que yo comparto con mi mamá La hacemos los dos juntas Ella pues prácticamente es la que hace todo Yo solamente soy la que está enfrente de la cámara Y como les dije, es algo que estoy súper súper agradecida con ella y con Dios Por haberme dado a mí una mamá así Nada más que esa parte pues ustedes no la ven Porque como les dije, yo soy la que está enfrente de la cámara Pero como se podría decir detrás de cámara Ella es la que está detrás de cámara Súper súper agradecida Es algo que pues nunca me va a cansar de agradecerle a ella Ni a Dios por darle una mamá así en verdad También pues me ayuda a cuidar a mis niños Que es algo que es bastante difícil Porque pues mis tres niños sí son un poco latocitos También esa es la razón por la cual yo no les grabo muchos videos hablándoles Porque son súper traviesos Siempre andan corriendo, gritando Que ya se jalo las greñas uno Que ya se jalo las greñas la otra Y pues sí es un poco difícil mis hermosas Pero como les dije, es algo que a mí me apasiona Me gusta muchísimo Sí les confieso que lo que menos me gusta es editar Eso sí, casi no me gusta Pero pues yo sé que la edición es una parte primordial En esto de hacer videos Pero ya cuando lo estoy haciendo ya Es algo que digo, wow, pues no puedo creer que esa soy yo Es algo que me gusta mis hermosas Porque editar sí es un poco difícil Las que hacen videos pues sí me van a entender Es un poco difícil Bueno, sí es bastante difícil editar A mí me lleva aproximadamente más de una hora Poder editar un video dependiendo qué video es Y pues si me equivoco Como les dije, yo no soy profesional Yo tengo errores Y me equivoco muchísimo, muchísimo Que son las partes que yo le tengo que cortar al video Pero aparte de eso Me siento muy cómoda con ustedes Porque como les dije Pues ya son parte de esta familia Las que han estado desde el principio En verdad, muchísimas, muchísimas gracias Ustedes han visto que en este canal Yo les he traído un poco de todo Quiero variarles el contenido del canal Porque no quiero que siempre sea solo una cosa Quiero que sea, ya sea outfits, vlogs, maquillaje Este año que viene, primero Dios Pues ya estaré metiéndole un poquito más de mi familia Me han pedido mucho el tag de la hermana Estaré haciendo más retos con mi papá Porque yo sé que les gustó mucho este video Donde lo pinté Él es una persona súper divertida Y siento yo que le aportaría algo diferente a este canal Al igual que mi esposo también Tengo un video donde lo maquillé Que esos dos son súper divertidos Porque pues se dejaron maquillar por mí Que es algo también que agradezco No cualquiera pues se dejaría pintar Y ellos dos se dejaron pintar por mí Súper agradecida también por eso Y ya los estarán viendo también más en este canal También a mi mamá Obviamente ya estaré tratando Que también haga más videos conmigo Para que ustedes la conozcan Es súper, súper hermosa ella Muy hermosa Y pues por eso quiero que la conozcan más Y les prometo que me estaré preparando más Porque yo he vivido aquí en los Estados Unidos Desde los seis años Yo hablo bien el español Si lo hablo bien Pero a veces si me trago en las palabras Que yo digo pues si me trago Porque pues desde los seis años He hablado inglés Y a veces confundo las palabras Yo sé que está mal Pero así hablar correctamente Pues no lo, no sé mucho Pero les prometo que estaré practicando más Mi forma de hablar De expresarme Para que ustedes me puedan entender más Eso sí se los prometo mis hermosas Y también maquillajes Estaré tratando de hacerles más maquillajes Igual los arreglate conmigo Como les dije También son mis favoritos Porque pues les puedo traer maquillaje Y atuendo completo Siento yo que son unos videos Que les gustan a ustedes Puesto que pues pueden ver Ya toda la transformación Toda mujer Mis hermosas es bonita Todas las mujeres somos Súper, súper hermosas Pero también de vez en cuando Siento yo que merecemos pues Arreglarnos Sentirnos bonitas Para nosotras mismas Que es lo que más importa Y pues eso es lo que Yo les aporto en este canal Mis hermosas Agradecida Agradecida nuevamente No me voy a cansar de agradecerles Si van a ver una gran diferencia De mi primer video A este video del día de hoy En ese video estaba Súper, súper nerviosa Nunca había estado Tente a una cámara Pero siento yo que ahorita Ya estoy un poco más preparada Siento que ya les hablo Un poquito mejor Y es algo que estoy agradecida También con mi mamá Porque ella es la que Me ha enseñado a hablar Correctamente A cómo se pronuncian mejor Las palabras A cómo poder yo también Destacarme en frente de la cámara Que como les dije Es algo que estoy súper agradecida Con ella Ella fue la primera persona Que dijo Si lo quieres hacer Vamos a hacerlo Yo te apoyo Y ella Hasta el día de hoy Me ha apoyado No me ha abandonado Nunca, nunca, nunca Cada que ustedes me dejan Un comentario Mis hermosas Siento súper, súper bonito En verdad Súper agradecida Porque Pues Todo lo que estoy haciendo Está valiendo la pena Porque a ustedes les gusta Ustedes me lo han dicho Y espero así sea Así Siga siendo Estos años que vienen Mis hermosas Porque les prometo Que no voy a parar Yo estaré siguiendo Subiéndoles contenido Les prometo Que yo no voy a parar Mis hermosas Aquí no vamos a parar Vamos a seguir Y poco a poco Estaremos creciendo Yo lo sé Con la ayuda de Dios Y con ustedes Yo sé que poco a poco Este canal Estará creciendo Me gustaría que Me siguieran en Instagram Y en Facebook Porque ahí ya les estaré subiendo Un poquito más De mi contenido También para que Otras personas Puedan interesarse En este canal Pueden suscribirse Así es que Si ustedes tienen Amigas Primas Hermanas Tías Lo que sea Que tengan Mis hermosas Invítenlas Invítenlas A que se suscriban A este canal Les aseguro Que no se van a arrepentir Y pues Seguir creciendo Mis hermosas Seguir creciendo Juntas Como familia Como lo hemos hecho Hasta el día de hoy Eso Me hace muy Muy contenta Porque ya seamos Poquitas Seamos muchas Desde cuando éramos Una Dos Tres Hasta el día de hoy Las que somos Estoy súper agradecida Con cada una de ustedes En verdad Súper Súper Agradecida Y como les dije Mis hermosas Pues No No me va a dar Por vencida Cualquier pregunta Cualquier duda Mis hermosas Déjenmelo saber Abajo en los comentarios Como les dije Cada comentario Es Un abrazo Para mí Así se podría decir Porque Pues sé que Están Contentas Con el contenido Que han estado Encontrando En este canal Y sin más que decir Mis hermosas Pues Ahora sí Me estaría despidiendo De ustedes Nuevamente Muchas Muchas gracias Por todo Todo su apoyo Seguir creciendo Mis hermosas Compartir este video Todos los anteriores Para que Podamos Seguir creciendo Como familia En verdad Mis hermosas Muchísimas Muchísimas gracias Por cada una De ustedes Las que han estado Desde el principio Hasta el día de hoy Y las que estarán En un futuro Acompañándonos Uniéndose A esta hermosísima Familia Mis hermosas Las quiero Mucho 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 Que Dios Me las bendiga Y A seguir adelante Mis hermosas Con este canal Seguir creciendo Y Ahora sí Me despido Mis hermosas Las quiero Y nos vemos Hasta en un próximo video Adiós Adiós